Los espacios naturales queremos sin fuego a nuestros humedales Hay que proteger los espacios naturales Queremos sin fuego a nuestros humedales Hay que proteger los espacios naturales Queremos sin fuego a nuestros humedales Brigadistas, alto fuego ¿Se trata la canción que cantaron? De Brigadista ¿Y qué dice? Hey, hey, hey ¿Qué mensaje les quieren dar a los brigadistas? De Sanopenda más feo En realidad, de lo que estoy contenta Es que en realidad fue un trabajo muy colectivo en la institución O sea, arrancó desde la propuesta de las señas de las salas Que vinieron para trabajar de manera integral la propuesta Donde me encantó Tuvimos charlas con los chicos, los dejamos participar Esa fue la idea Que todo lo que hablamos en las rondas Fue lo que la letra dice de la canción Yo después vine y le puse un poco de forma y música Pero la composición en realidad es de ellos también De todo lo que están sintiendo Lo que estamos padeciendo Y siento que es un impulso a que Desde los más chiquitos, los más grandes Empecemos también a replantearnos una cuestión de hábitos Porque creo que ellos nos están enseñando un montón A tomar conciencia y nos involucramos todos Muy contentos de poder haber logrado eso en ellos Desde distintos lenguajes Desde la música, desde la plástica Y desde esta identificación Y agradeciendo también a los brigadistas Que también están haciendo tanto por nuestros humedales Nos llama la atención como siendo tan pequeños, tan pequeñas Pueden poner en palabras Lo que por ahí a los adultos nos cuesta trabajar Y poder poner en práctica Tomar cartas en el asunto Desde un lugar muy significativo para ellos Porque es lo que viven a diario Con la quema de las islas Que el incendio de los humedales Que son nuestro patrimonio natural Y nuestro ambiente que tenemos que preservar Y bueno, ellos realmente lo hacen con mucha alegría Y nos dan realmente distintos ejemplos En lo cotidiano con esto Así que estamos muy agradecidas Y felices con lo que estamos logrando A nuestros humedales Hay que proteger los espacios naturales Queremos sin fuego A nuestros humedales Hay que proteger los espacios naturales Queremos sin fuego A nuestros humedales ¡Brigadistas! ¡Alto fuego!